¿Cómo te las ingeniás para alimentar a estos muchachos? Dice, mirá el tamaño del tiramisú que hice. ¡Qué barbaridad! Me avisaron que venían y dije, bueno, voy a mitad para él y mitad para él. Y vos, Matías, no sé, te vas a comer el que sigue. ¿Viste una pizza? Vamos, corte. Por eso, hay que alimentarlos bien a los muchachos. Tiramisú, pero ¿saben qué? Un tiramisú muy especial, lo voy a apoyar por acá, pesa. Sí, entréme. ¿Saben por qué? Porque la gente no consigue el queso característico del tiramisú, que es cuál? Mascarpone. Mascarpone. Entonces, yo te voy a la opción a que lo hagas con el queso crema habitual. Entonces, es bastante más fácil de lo que uno imagina. ¿Se animás a mezclar o no? Porque a la gente le gusta verlos en un rol distinto. Ya me di cuenta. ¿Esto con qué mezclo? Solo. Acá, por empezar, ponelo acá con muchísima voluntad. Ahí está. Queso crema. Se enoja. Acá hay 360. No te pelees. Regale bien, porque veis que estás en serio. 360. No todo es para pelear y pegar. Es una lata de leche condensada. Lata de leche condensada. Sí. Una lata de leche condensada. Sí. Esencia vainilla que no debe faltar en la casa de cualquier persona que se precie de un buen cocinero o cocinera. Poquito, sí. Poquito porque tiñe, ¿viste? Y si no, no va a cambiar el color. ¿Algo más? Una lata de leche condensada. 360, o sea, el pote grande de queso crema. Hasta acá, una pavada. Fácil o no. Esencia vainilla. Acá tenemos un pote de 200 centímetros cúbicos de crema batida. Casi a punto llantillí. ¿Ves que cae? Porque está casi a punto llantillí. Están todos muy serios. Hacé el golpe letal. ¡Belleza, Nelly! Hacé el golpe letal. Le haga el golpe letal al cojo. No, guarda. No le pongas azúcar a la crema. No hagas lío porque la leche condensada tiene tanta azúcar que es suficiente. Matías, ¿esto sería para después de tener intimidad con una chica este pote? Y esto para el domingo a la una, cuando termina Gigante del Catch, te clava todo el tiramisú. Todo. Recuerda. Arrancamos, pará, arrancamos la gira. El domingo estuvimos en La Plata, en Los Hornos, con la gente de UPCN. Hicimos el festejo del Día del Niño para 5.000 pequeños ahí con los Gigantes del Catch. Cinco peleas que fueron la gente de esa. Felicitaciones. Gracias a Mario Chela, Liliana Parodi. ¿No lo noquearon el que está mezclando? No, no, es innoqueable. La otra vez cuando vine me tiró un poquito de tierra y ahora me está siguiendo tirando tierra. Va a tener un problema con el Gigante. A mí me pasaron la estadística que no venís bien en el programa, en las peleas, pero bueno. Quiero que venga al programa para que vea la próxima lucha. Y si pierdo, sube usted. Perfecto. Domingo en seis y media. Esto me hace recordar, esto me hace recordar a las charlas con mi abuela. Pero mi abuela hacía más. Uy, rompiste la cosa. Mucha fuerza. Bueno, pará. Lo último que le vamos a poner es gelatina sin sabor y necesito que mezcles con rapidez para que la gelatina no se cristalice y se formen unos pelotones feos. Mirá qué bien que mezclás. No. Te recibiste de pastelero en dos minutos. No, si se cree que los luchadores nada más saben luchar. No, está bien. Igual la alimentación en el caso de ustedes es importante. Si el doctor hubiera escuchado lo que comemos nosotros, se muere. Uy, por eso fue. Empieza el rudo. ¿Qué desayunan, por ejemplo? Ocho claras de huevo. Dos churracos el claguero de hoy. ¿Dos churracos? ¿Dos churracos? ¿Para qué churra de mañana? ¿Cuántos son? ¿Dónde metes la vainilla? Estamos mojando la vainilla, chicos, en café con azúcar y agua. Esa es la especialidad de Ale, ¿no? Hacelo vos, Ale. Vení a mojar la vainilla. ¿Qué hago? Un cal agua acá. Te veo bien. Eso es bueno. Vamos a aplicar la parte del almíbar de café. Fíjate que estaba caliente la cacerola, está muy bien. Acá hay medio litro de agua y le vas a poner todo esto, que son seis cucharadas bien colmadas de un café bien fuerte. ¿Instantáneo? Y por instantáneo, tal cual. ¿Cómo es la palabra sazonamos? Pero no, acá qué sería, cafonamos. Acá cafonamos y acá azucaramos. Azucaramos con tres a cuatro cucharadas de azúcar, es como para que el café no sea tan fuerte. Te digo, me llegó acá el olorcito rico, ¿eh? A café dulce. Yo voy a comer, yo voy a comer. Perdón, andá a untar la vainilla. Perdón, me siento que vayas a mojar la vainilla. Planificaste tus vacaciones. Good Time Viajes es tu mejor opción. Todos los destinos, atención personalizada. Los muchachos se mueren por mojar la vainilla. No lo dudes, llama ahora al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar y viaja con los que saben. ¿Qué es chef, eh? Entonces, conguito. Sí, entonces, ojo, ¿eh? Ahora que quiemos. Hierve, lo apagás, lo dejas enfriar. Si yo pongo las vainillas con este café caliente, hago un puré de vainillas, que es una porquería. Atentí con la gelatina, que era un sobre, para los que no entendieron. ¿Le puedo hacer una pregunta? Recuerdo de pequeño, esto lo chupaba. Sí, chupe, chupe. Chupe, chupe. Nah, chupe. Chupe gigante. Son recuerdos. Chupe, haga la gran, la poca. Chupa, chupe, chupe, chupe. Haga la coca sangre de chupar el tolo de lo más grande del fútbol nacional. El tolo de la llave, suerte, para que debuta el tolo. Es como en la casa, así que si vos sentiste como en tu casa. Es una canción. Sobre esta capa te voy a pedir que le ponga. No, 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 no. Y yo a vos te voy a dar esta para que participes y a Le quedó un poco sin participar. Yo estoy con ella limpiando, estamos lavando. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bueno. Tranquila con Josefina, que llegó hace poco, eh. Tranquilidad con Josefina. Cuidado con Josefina, que es una nena. No, digo, podemos grabar un tiramisú, ¿no? Lo bueno es que como tiene gelatina, se sostiene solo y al momento de cortar es mucho más fácil. Para quien tiene que venderlo en un negocio, este tiramisú es fácil. Y mucha gente no nota la diferencia entre el queso mascarpone y el queso crema. Y además, el costo hace así, baja muchísimo, eh. Así que este dato no es menor para quien tiene un negocio. Poquito, ¿son dos niveles siempre? O sea, vainilla. Son dos niveles, yo diría que son dos niveles. Vamos a entrar ella, ¿no? ¿Cómo llama la mezcla todo el...? Toda la mezcla. Toda la mezcla tiramisú. Que significa tirame hacia arriba. Pero originariamente, esto era con café, ¿sí? Y unos biscottis, que son como bizcochos duros que quedaban del día anterior. Se untaban con un poco de queso mascarpone y se mojaban en el café caliente y se comía. Ese es el origen del tiramisú en italiano. Bueno, mirá, mirá. Me parece, este... Coquito nada, mejor que los puros de matigas, ¿no? Y me parece que sí, ¿eh? A ver, Charito tenedor. Encima de esto, le pones otra capa, ¿no? Seguís hasta arriba de todo y le corto una porción. ¿Quieren que le corte una porción? Yo ya la entré de acá, ¿eh? Faltaba el último paso, que es tirarle un poquito de cacao arriba. Un poco de cacao, que yo le puse cacao amargo por arriba. Si tenés chicos, chicos, le puedo poner cacao. Ponga un puntaje dedicado a Gazaya. ¿Cuánto le pones a este tiramisú para Antonio? Hace una carita para Gazaya. Creo que encontré mi media naranja, que es Coco. ¡Va! ¿A Gazaya le vendría bien a Gazaya un tiramisú bien dulce? Sí, un poquito. Aunque sea una puntita, mirá. Una puntita. No, no saben lo que es esto. Está rico, ¿eh? Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Gracias a todos, ¿eh? Mañana volvemos tú a ti. Sí. Mañana y el domingo, gigante del catch, ¿a qué hora? No tenemos que mirar. 11 y media de la mañana, en la pantalla de América, unas peleas imperdibles, gigantes del catch. Hasta las 3 horas, gracias a Mario Chela, Liliana Parodi y a toda la gente de América por esta posibilidad. Chao, hasta mañana. ¿Puedes ir con un poquito de una tomita? No, no. A ver, misú, levanta más, muchachos. No, que le va a caer mal decir a misú. No, que le va a caer mal decir a misú.